Gracias. En un segundo tema, presidente, ayer el bloque de oposición armó una nueva estrategia para enfrentar a su gobierno, mencionan que van a hacer una moratoria constitucional para impedir el paso a todas las iniciativas que pudiera estar presentando. Bueno, está en puerta la de la reforma electoral y también la de la Guardia Nacional. ¿Qué responde a esta nueva forma de enfrentar a su gobierno, presidente? Pues no es nada nuevo, es lo que han hecho. Mucho. Estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho. Ayuda el que no estorba, pero no quieren cambiar. ¿Verdad? Siguen con sus estrategas, con sus asesores, politólogos, expertos. Imagínense, decir, vamos a bloquear una reforma electoral. ¿Qué provecho tienes? Nada más porque queremos que tengamos la posibilidad de seguir haciendo fraudes. Que no se nos cierre esa puerta por completo, porque si seguimos teniendo consejeros electorales antidemocráticos, podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos, como lo hacían antes, de la voluntad del pueblo. Nada más que ya las cosas cambiaron, es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Lo acabamos de constatar en las pasadas elecciones. Entonces, sólo ellos tienen una visión distinta. Si la realidad no es como ellos quieren, que se amuele la realidad. Aquí en Oaxaca, hablaba Alejandro de gobernabilidad, le faltó decir que acaban de haber elecciones y no hubo ningún problema, el pueblo de Oaxaca eligió. Entonces, eso no les ayuda, pero están como para decirles, síganle, ahí la llevan. Bueno, pues que sigan su camino. En el caso de no aprobar que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, que es entonces lo que quieren, que resucite la antigua Policía Federal y que la Guardia Nacional esté en manos de personas como García Luna. Eso es lo que buscan, que regrese a ser manejada desde gobernación, sin profesionalismo, sin disciplina, sin honestidad. Sin lealtad al pueblo. Entonces, no creo yo que esto les ayude. Es como cuando decidieron votar a favor de Iberdrola, en vez de votar a favor de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí, en la costa, 31 municipios afectados por el huracán, y en 10 días se restableció el servicio eléctrico. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué pasaría si en vez de la Comisión Federal de Electricidad fuese Iberdrola? ¿Les preocuparía o solo Tepec, los hichas? ¿Qué pasaría si en vez de la Comisión Federal de Electricidad no? Pues votaron en contra de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuándo se propuso que se elevara a rango constitucional la pensión a los adultos mayores que se convirtieran en derechos constitucionales? Entonces, las becas para estudiantes de familias pobres, las pensiones para niñas, niños con discapacidad, votaron en contra. Por eso, cuando me preguntas de la nueva estrategia, ¿cuál es la nueva estrategia? Es lo mismo, nada más que nosotros vamos a seguir adelante y contamos con el apoyo del pueblo, que eso es lo más importante, y ellos se olvidan, creen que la política es asunto de los políticos. Ese asunto de los de arriba, de la élite, no conocen al pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, no le tienen amor al pueblo. Por eso, están inmersos en una crisis pero es asombroso porque uno pensaría va a haber una revisión, van a llevar a cabo un análisis, va a haber autocrítica, se va a rectificar, no, más de lo mismo. Es para decirles con todo respeto, nada más porque está aquí, Alejandro no lo digo, pero es aguanta, aguanta, el pueblo se levanta, síganle. ¿Políticamente están acabando su tumba? No, no, no quiero ya meterme más. Eh, que esas